Hola que tal gente bonita de YouTube, como están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a otro maravilloso video para el canal. En esta ocasión vine al bosque de Tláhuac, como se podrían ver, muchas personas ya conocen este bosque y la mayoría de personas tal vez no, pero pues vine a jugar un rato con mis primos fútbol, así que espero y les guste este video. Así que sin más que decir, comenzamos con el video. En este instante me voy dirigiendo hacia mis primos porque me subí al lugar de allá arriba a grabar un rato y mis primos están allá en la cancha, como pueden ver. Saluda. Ese morrito se llama Emiliano y ese otro morro se llama Axel. Amigos, que tipo de animal es este que ven? Bueno, ese es un pájaro, pero hay como tipo cuervo. Pero se van. Miren amigos, ese. Está el agua bien puerca. Un zonquito. Como pueden ver amigos, pues este bosque pues ya está algo contaminado de la gente que tira basura. Mira, les voy a mostrar un lado donde está más contaminado. Justo allá, como pueden ver. Déjalos pongo más cerca. Ahí amigos. Hay poquita basura ahí y pues el lago se ve verde, se ve feo y pues así no estaba. Pues ahora venimos a jugar un ratito fútbol. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues venimos a jugar un ratito amigos. Traigo, traigo mi agüita también. Y como ya me cansé, pues ahorita le voy a tomar tantito. ¡Suscríbete! 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 Pues ya me cansé amigos Ya estoy un poco sudado Y pues Pues ya me cansé Ahorita voy a ver A ver si me compro un Gatorade o algo Porque pues ya me cansé amigos Y aparte el calor está de Pues está muy fuerte ¿Sí o no? Sí, vamos ¡Para, dame, retenzo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, qué bonito pase! ¡Ven, dámela! Pues ya acabamos de jugar amigos Quedé bastante sudado Como pueden ver Y pues también están cansados Algunos de mis primos Y pues ya nos vamos O si no vamos a dar una vuelta Acá por el bosque Así que sin más que decir Sigan viendo el video Gente puerca Gente puerca Que no recoge su basura Miren amigos Pues ya está Pues contaminada el agua ¿Se podría decir? Pues antes esto Puede ser agua clarita Y ahorita Veanla Ya es agua Verde Venimos a comprar Un juguito Bueno, un agua Un agüita Comibón, chico Veinte pesos Grande Treinta pesos Y pues eso sería todo amigos Espero que les haya gustado El nuevo video de hoy Ya sabes que si te gustó el video Me puedes apoyar Con tu bonito like Suscríbete al canal Es totalmente gratis Así que sin más que decir Nos vemos en un próximo video Bye No room for darkness To take place Calling for Calling for the light In the mystery The mystery Of life Oh Every night Has come to this On every star We'll make a wish All my life I thought for this Is a new beginning A new beginning ¡Gracias!